El Saludo Amables Antividentes La luz de la Palabra de Dios Hacemos también nuestra revisión Como va nuestro compromiso como discípulos misioneros del Señor Para este sábado el Evangelio lo tomamos de San Juan En el capítulo 16, versículos del 23 al 28 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Yo les aseguro, si piden algo al Padre en mi nombre, se los darán Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa Les he hablado de esto en comparaciones Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones Sino que les hablaré del Padre claramente Aquel día pedirán en mi nombre Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes Pues el Padre mismo los quiere Porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En nuestra fe confesamos Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios Padre Y Él aquí nos lo aclara Viene de la interioridad del Padre Que vino al mundo para comunicarnos Que Dios quiere de nosotros Pero ahora aclara que también retorna al Padre Y es lo que celebramos en la solemnidad de la Ascensión Que tendremos este domingo La Ascensión es el retorno de Jesús al Padre Después de haber cumplido su misión en la tierra Pero no nos deja abandonados Es la promesa de permanecer con nosotros A través de la fuerza salvadora del Espíritu Santo Y con el Espíritu Santo Es como nosotros sabemos cómo pedir Aquello que nos conviene Siempre que iniciemos una oración Lo primero que debemos invocar es La luz del Espíritu Santo Para que Él ponga en nuestros labios En nuestro corazón Aquello que debemos dirigir a Dios Señor Le pide a los discípulos plena confianza Al pedir algo Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan Y se les dará Dice el Señor Tal vez nos falta Hacer mucho raigo de fe Para poder obtener lo que pedimos San Agustín dice que no obtenemos Lo que pedimos al Señor por tres cosas Primero porque no sabemos pedir Segundo porque pedimos cosas malas Las que no convienen Y tercero porque pedimos siendo malos Le exigimos a Dios Lo que tal vez muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dar Es que el Señor nos llene de la luz de su Espíritu Para saber pedir lo que conviene Para confiar en la misericordia del Padre Que nos ama porque nosotros amamos a su Hijo Jesucristo Tal como Él nos lo ha dicho En el Evangelio El Señor nos ayude a todos Y nos preparemos con confianza Para celebrar El día de mañana La solemnidad de la Ascensión del Señor Que la Santísima Virgen María Nos acompañe como Madre que es De la Iglesia Amén Amén Amén